Es un trío moderno, básicamente moderno, porque uno canta y luego viene acompañado por una pareja de bailarines. El cantante es José Luis Roldán Martínez y sus bailarines son Carlos Rey Carmona y Laura Fierres Martínez. Todos son artistas, como he dicho, de Córdoba, lo que les añade un plus por haber hecho tantos kilómetros para llegar a estar con nosotros aquí hoy. Nos van a cantar una conocidísima y princesa canción de Lino Bravo, como es América. Que la disfruten. ¡Qué guapo! ¡Gracias! 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 Gracias.